hola amigos cómo están en esta ocasión aprenderemos a crear un espectro de audio circular con ayuda del programa adobe after effect no se versión cs4 hacia adelante muy bien lo primero que hay que hacer es arrastrar los elementos necesarios sobre esta parte hacemos clic derecho importar archivos múltiples haces clic ahí se te va a abrir la ventanita y acá eliges los elementos en mi caso voy a necesitar tres elementos lo que es el fondo necesito también mi logo y la música tres elementos suficiente listo una vez que tengan los tres elementos vas y colocando hacia abajo pero tenemos que crear una composición para ello nos vamos a composición ahí nueva composición le colocas un nombre yo le voy a poner música música ahí estamos en las dimensiones de 1920 x 1080 para que sea en hd el tiempo de duración va a ser el mismo de la del audio es decir si el audio dura dos minutos tendrá que colocar dos minutos en mi caso dura un minuto con 41 segundos entonces yo lo coloco para que coincida justo con la pista música luego de eso pones aceptar como ves ya se creó nuestro nuestra composición ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar nuestros elementos a la composición por ejemplo acá tengo fondo arrastro sin soltar ahí ya tenemos el fondo y lo que tenemos que hacer es un poquito más mover estos pequeños manejadores para que cuadre bien con el fondo ahí lo tenemos hacemos lo mismo con el logotipo hago clic al logo arrastro hacia abajo muy bien como no se nota muevo la posición este para arribita arrastras para que cambie la posición de forma idéntica comienzas a mover sus limitadores o manejadores para que se vuelva más circular bien ahí ya tenemos entonces los dos elementos tanto el logo como el fondo el logotipo y el fondo se hizo en photoshop nuestros efectos se hizo en photoshop y el after effect nos va a servir para crear ya la animación del espectro ahora jalamos también la música la arrastramos y lo colocamos muy bien ya tenemos los tres elementos ahora tenemos que crear un nuevo elemento una capa haciendo de la siguiente manera sobre esta zona y derecho nueva un sólido colocamos un sólido acá y acá le vamos a poner espectro musical las dimensiones son las mismas no lo cambies 1920 x 1080 para el hd unidades píxeles aceptar ya tenemos el espectro musical y lo que tenemos que hacer ahora al espectro musical es agregarle agregarle un como si un efecto no de la siguiente manera sobre espectro musical clic derecho efecto generar y acá tiene la opción de espectro de audio ahí lo ves entonces vamos ahí hemos hecho de manera espectro musical clic derecho efecto y buscamos generar y hacemos clic donde diga espectro de audio haces clic y bueno ya prácticamente ya salió nuestro nuestro espectro de audio y lo que tenemos que hacer a continuación es hacer que se mueva junto a la música no y acá dice capa de audio le cambias a la música en mi caso es esta santa mónica le hago clic y después habría que variar estos números muy bien voy a mover a ver qué tal sale ahí se ve se ve chiquitito muy bien pero eso sería un espectro de audio horizontal yo quiero circular entonces para eso muy bien ahora lo que hacemos es crear un círculo nos vamos a la herramienta circular acá arriba elijo el ixe y dibujas tratas de calcular que sea el tamaño de la calaverita más o bueno por ahí luego de eso te vas a selección a la primera herramienta de acá y presionas control t transformación libre para que para que nos cuadre bien al logotipo mira entonces tú lo vas moviendo para que te encaje bien para que coincida no y ahí está coincidió bastante bien muy bien ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente ya con nuestro dibujito vamos a hacer un clic al logo espectro musical y con la elixie este elixie que hemos dibujado lo que tenemos que hacer es aplicar que este círculo este círculo es que hemos dibujado tenga el espectro acá dice trazado no lo ves trazado entonces vas a elegir máscara 1 ya para que nuestro espectro que es en este caso horizontal se vuelva a circular haces clic ahí y automáticamente se volvió a circular no no se nota mucho porque tengo que variar los puntos vamos a variar los puntos a ver qué tal nos sale esto ya es selección de cada uno de nosotros por ejemplo yo voy a poner una frecuencia inicio de 20 o una altura de 300 por ejemplo una frecuencia final 300 banda de frecuencia le voy a colocar 100 acá un alto máximo 700 duración de audio le voy a colocar 90 desplazamiento de audio le voy a colocar nada un grosor de 10 y los colores y el suavizado lo puedes dejar en cero no muy bien acá le voy a cambiar color blanco y acá color blanco vamos moviendo a ver si coincide como ves no se ve bien nuestro espectro y lo que vamos a hacer es lo siguiente ya en la máscara acá en la máscara se dice máscara 1 le haces clic y acá tienes expansión de la máscara no ya voy a aumentar a por ejemplo a mil y ya se está mirando no pues aumentar más si deseas y ya se está mirando el efecto de la máscara bueno pero queda ambos lados entonces tenemos que cambiar en la parte de acá la opción de visualización solo lado b ya ahí quizás el grosor esté un poco más muy grueso le puedo colocar un 9 ahí más o menos y ahí lo ves muy bien ya está no entonces ya lo demás sería cuestión de cada uno de nosotros a nuestro gusto es cuestión de ir moviendo a nuestro entero gusto y acá tenemos ya el espectro de audio no lo ves ahí y podemos cambiar el espectro de audio muy bien sale bastante interesante bastante bonito y coincide excelente luego de eso una vez que ya hayas aplicado el espectro de audio circular lo que tienes que hacer es como se dice es renderizarlo convertirlo ahí a vídeo para ello lo que tienes que hacer es lo siguiente te vas a ir a composición vas a elegir donde diga añadida la cola de procesamiento haces clic ahí te va a salir estas opciones de acá abajo y lo que vas a hacer acá es configuración óptima eliges bueno lo mismo que está acá óptima 1920 x 1080 y lo demás no lo cambias aceptar te vas al módulo de salida clic acá clica acá y acá siempre hay que cambiarlo no en el formato de salida lo que pasa que cuando uno tiene el formato de salida en windows video para windows siempre va a estar en avi extensión avi y realmente este efecto te va va como se dice una un peso de dos gigabytes tres gigabytes y demora como dos tres cuatro horas no por eso es muy bueno la comprensión es decir por ejemplo en mi caso yo voy a utilizar windows media ya con windows media puedo cambiar el formato tú también puedes aplicar quizás otro programa para convertirlo a mp4 porque si lo dejas tal como está no va a demorar demasiado muy bien y acá pues no elijo ninguno lo demás lo dejo igual acá opción de formato si deseas cambiar algún códex por ahí y lo pongo a aceptar y como ves acá en el registro elige solo errores y la salida le voy a hacer clic es para que tú elijas el en donde va a ser la salida y la extensión en mi caso yo he elegido mb porque eso comprime bastante bien y no necesito instalar ningún programa o alguna extensión muy bien le voy a colocar música o espectro musical y guardar voy a inventarme acá por ejemplo música final guardar esperas un ratito y vas a hacer clic acá donde diga procesar clic y ahí lo que estaba pasando es que se está procesando tienes que esperar hasta hasta que se termine va a demorarte 20 30 minutos depende de la canción y depende de la velocidad ram de tu computadora muy bien eso sería todo espero que te haya servido para crear espectros musicales circulares y si te gustó dale like al vídeo y nos vemos en un próximo tutorial cuídense mucho muchas gracias por visitarme un próximo tutorial cuídense